Queridos amigos, pues ya estamos rompiendo el hielo, aquí ya me están diciendo, el Marín me está diciendo, pregúnteme nada más preguntas de sexo. Dijo, dijo Marín, nomás quiero saber, o por ejemplo, vamos a entrevistar al guapo y aquí el guapo dijo, ¿me hablaba? Luego, luego dijo que le hablaba, o sea, no, 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 de veras Marín, veste para acá. Ya en confianza, ya en confianza, ¿quién es el más acá, el más atractivo para las muchachas? Pues acá, el que está aquí a mi izquierda, es temero, es bueno para... ¿El de los ojitos bonitos? Según usted. Pero él dice que Don Toño, que Don Toño se queda con todas las mujeres. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, bueno, pero él es el... El de los ojitos. Según usted. ¡No! Ya lo relacionaron con un periodista muy famoso de allá, no, 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 no. A ver, instrumento que toca y cómo se sienta en el grupo. Bueno, toco bajo cesto y pues me siento muy a gusto todo el tiempo que ando aquí con los muchachos y en el trabajo. ¿Y ya se va a poner a dieta o no? Pues ya desde cuando la empecé, nomás que no se vean resultados todavía. Y aquí el compañero Marín, el compañero Marín guarda un secreto. ¿Cuál es ese secreto? No, pues yo el secreto que guardo es la dieta que yo tengo. Yo dije, me va a decir un secreto del nuevo disco, del tema en promoción. No estamos hablando de quién está más gordo, de quién está más flaco. Ah, ok. Pero ¿quién es el más, quién es el más así, el más corajudo del grupo? Oh, el compa Toño. Don Toño el más flaquito. Don Toño el más galán. Don Toño el más corajudo. ¿Y quién es el de los billetes? ¿Don Toño? Don Toño es el de los billetes. Pues la realidad del norte, todas las muchachas van a decir, pues quiero conocer a Don Toño. No, pero ya fuera de broma, el tema que traen en promoción. El tema que traemos en promoción ahorita, también traemos el corrido de Fidel, cuando me vaya de aquí, que es de las Gilguerillas y muchos otros corridos que traemos ahorita. Pero el corrido de Chaparro también me da. Ay, perdón. Cuando me vaya de aquí. Cuando me vaya de aquí. Cuando me vaya de aquí, se lo recomendamos mucho. Vamos a estar dándole duro aquí en este programa Los Reyes de la Fiesta. Y la verdad, un placer encontrarnos aquí en la ciudad de Wichita, Kansas. Esta hermosa ciudad, centro internacional del mundo de los indígenas norteamericanos, de la planicia norteamericana. Hemos aprendido mucho de historia, mucho de geografía aquí en esta bonita ciudad. Yo soy Félix Castillo y ellos son... Realidad Norte, los caballeros de la música norteña. Y Don Toño, el más guapo. Gracias. Gracias. Gracias.